Hola, como cada semana le doy la bienvenida. Y comienzo con una novedad en el mundo de las artes plásticas. Por estos días se organiza un proyecto en común entre las pintoras Zayda del Río y Pilar Bustos del Ecuador. Precisamente en este país se estará concretando la exposición dentro de muy poco. Nuestro segmento estuvo indagando sobre ello. Por primera vez se intercalan ambas expresiones. Las obras de Zayda y de Pilar se caracterizan por la proyección de un lenguaje personal de fácil e inmediata identificación. Sin embargo, es claro que comparte un espacio no concertado, pues de un modo algo fortuito se explicitan en una lírica subyacente a través de la cual manifiestan esa fuerza primordial y reputable de la poesía que permanece en la creación plástica. Hace tanto tiempo que estamos acariciando un sueño, una gran amistad, un gran cariño, un gran amor entre ambas. Y respeto además por nuestra obra. Yo sí creo que va a ser un trabajo interesante de tres mujeres, con Patricia como poeta, que va a narrar y va a hacer su poesía, que la vamos a integrar también en este trabajo de tratar, en mi caso, el tema de la mujer. La obra de Pilar tiene fuertes vínculos con Cuba desde sus inicios. Aquí comienzan los estudios de su carrera artística con maestros como Cervando Cabrera, Fayad Jamís y Adigio Benítez, entre otros. Su trazo firme en los dibujos, la expresividad, el uso de los colores que demuestran una profundidad elocuente y casi ancestral, los tonos, la forma de los cuerpos en el espacio, la suavidad con que descubre al individuo en sus retratos y lo deja salir súbitamente. Así, en estas apropiaciones, está contenida Pilar. Con Zayda aparece lo etéreo e incorpóreo como primer recurso y motivo de su obra, una poética de fuerza y rigor que no desestima el delirio propio de lo esencial y primigenio, como un monumento que transita entre lo trascendental y lo onírico, para concretarse en el lienzo abigarrado heterogéneo, donde comparten dioses inmortales por igual, como en la antesala de esa gran fiesta que es la vida misma. Así, ambas artistas concluyen en la indagación, el examen o el ritual, la concurrencia en fin de dos representaciones que se intercambian y se imbrican esta primera vez, que esperemos no sea la única.